La barra está sonando Y dice Oye, este ritmo es para gozar Siente, el movimiento al bailar Oye, no lo quieras comparar Siente, siente y te enloquecerá Oye, este ritmo es para gozar Siente, el movimiento al bailar Oye, no lo quieras comparar Siente, siente y te enloquecerá Suelen las cojas, suelen el rival, rebotenme en la piel La fiesta comenzó, deja de disfrutar Olvida todas las venas que están en tu corazón Todo el mundo va a bailar Oye, este ritmo es para gozar Siente, el movimiento al bailar Oye, no lo quieras comparar Siente, siente y te enloquecerá Que suelen las cojas, suelen el rival, rebotenme en la piel La fiesta comenzó, deja de disfrutar Olvida todas las venas que están en tu corazón Olvida todas las venas que están en tu corazón Todo el mundo va a bailar Oye, este ritmo es para gozar Siente, el movimiento al bailar Oye, no lo quieras comparar Siente, siente y te enloquecerá Un, dos, a la derecha Un, dos, a la izquierda Un, dos, a la derecha Un, dos, a la izquierda Vamos todos Siente, siente y te enloquecerá Y que si no No, no, no Hay que bailar Hay que bailar Hay que gozar Hay que gozar Hay que vivir Hay que vivir las venas de cara atrás Hay que bailar Hay que bailar Hay que gozar Hay que gozar Hay que vivir Siente, siente el ritmo que está en tu piel No pares de vacilar Siente, siente el ritmo que está en tu piel No pares de vacilar Hay que bailar Hay que bailar Hay que bailar Hay que gozar Hay que gozar Hay que vivir Hay que vivir las venas de cara atrás Hay que bailar Hay que bailar Hay que gozar Hay que vivir Hay que vivir las venas de cara atrás Siente, siente el ritmo que está en tu piel Siente, siente el ritmo que está en tu piel, pares de vacilar, no olvides de bailar Siente, siente el ritmo que está en tu piel, pares de vacilar, no olvides de bailar Y dice, oye, este ritmo es para gozar, siente, el movimiento al bailar, oye, no lo quieras comparar Siente, siente y te enloquecerás Oye